Para crear la segunda actividad de la guía 2, diseñar y publicar una actividad, verificamos que esté activa la edición, ubicamos nuestro espacio de trabajo, seleccionamos la opción envío de actividad de subir un solo archivo, le coloco el título a la actividad, la descripción, la calificación, les recuerdo que se recomienda Scala Sofía, podemos configurar la fecha de disponibilidad, el envío de archivos retrasados, permitir reenvíos, tamaño máximo de archivos a subir, guardamos cambios y mostrar y con esto queda creada nuestra actividad.